Música Friday 21 de diciembre de 2018 en la última noche que coronó como campeones a Sofie Morandi y Julián Serrano, Marcelo Tinelli anunció abril como fecha de inicio del Bailando 2019, que será especial ya que Sofie Morandi cumple 30 años. Por este aniversario, no será una edición más del certamen de baile más famoso del país y el conductor adelantó que tendrá muchas sorpresas. En la previa del show, el panelista Lizardo Ponce comentó que Flor Peña volvió a ser convocada para ocupar un lugar entre los notables, aunque aclaró que la actriz no dio una respuesta. Tuvo una charla en la final, en el día de ayer, y está convocada para el año que viene, comentó. La conductora Paula Varela se sumó a la información del panelista y arriesgó un quinteto para el Super Bailando, con el regreso de Carolina Pampita Ardoa y mi de Aníbal Pachano. ¿Te imaginas un Aníbal Pachano, o una Pampita? El jurado debería ser, Ángel, Pampita, Pachano, Flor Peña y Polino. No sé, para mí. Guarden el type, arriesgó Varela. Punto. Pronóstico. ¿Deseo o información? Leer más. Sophie Morandi reveló la estrategia infalible que su equipo copió de Laurita Fernández y Fedeval para ganar el Bailando 2018. Confesiones. Chape. Faltazo. Imagen polémica y hasta un tremendo accidente. Fashion. Cinco situaciones que nadie vio de la final de Bailando. SRR. A. N. D. I. N. Sofi Morandi y Julián Serrano son los nuevos reyes del Bailando 2018, mira la consagración de los campeones.